...respectivo, y se está produciendo de nuevo enfrentamientos, se está produciendo lo que es un enfrentamiento, Richard, entre personal de la Policía Municipal, Serenazgo de Lima, con la Comuna Capitalina. Y en estos momentos las cosas se están poniendo difíciles acá, Richard, en lo que es la zona de ingreso acá, en lo que es el Emporio Comercial de Mesa Redonda. Se está produciendo en estos momentos situaciones difíciles, se está mostrando el malestar por parte de las personas que laboran en este lugar, ellos están en contra de este trabajo que se está realizando acá por parte de la Policía Municipal, Richard. Richard, escuchemos lo que vienen señalando. Si nuestra compañera Mercedes Mora se está movilizando en estos momentos, y también Richard poniéndonos a buen recaudo, la situación se torna bastante difícil a esta hora, Richard. Hay quejas, sobre todo de las personas que laboran acá, en lo que es Mesa Redonda, tomando en cuenta que ellos consideran un abuso la actuación de la Policía Municipal y de el Serenazgo de Lima, tras esta situación que se está viviendo acá, Richard, en lo que es la zona de ingreso al Emporio Comercial de Mesa Redonda, en el centro de nuestra ciudad capital. Richard, este es más o menos el panorama que se vive a esta hora, en este lugar. Julio, hemos escuchado la denuncia grave de algunas personas que denuncian, afirman haberlas confundido con vendedores, ambulantes. ¿No hay alguna autoridad del área de fiscalización de la municipalidad, alguna autoridad que esté a cargo de este operativo para tener un poco la precisión respecto a esta acción? Estamos en la multiplataforma de RPP Noticias, Julio. Sí, Richard. El operativo de la Policía Municipal estuvo encabezado por Susel Paredes, gerenta de fiscalización de la comuna capitalina, que justamente estaba encabezando esta situación, pero de nuevo se está produciendo enfrentamiento. Richard, se puede prestarle las imágenes captadas por Mercedes Mora, la gente continúa expresando acá su malestar por esta operación que ha realizado la comuna capitalina, el personal del Serenago de la Municipalidad de Lima, la Policía Municipal, y en todo caso, continúan pues lo que es este enfrentamiento entre estas personas acá, en lo que es la zona de acceso a Mesa Redonda, con la Policía Municipal. Continúan lo que es las quejas con relación a lo que tú estabas señalando, Richard, respecto a que hubieron personas que ellos aducen haber sido confundidas por la Policía Municipal, como comerciantes abulantes informales, que estaban ocupando la vía pública, y por ello, pues, Richard, es que han sido, ellos denuncian haber sido agredidos físicamente. Dos señoras dieron su versión de que fueron agredidas por personal de la comuna capitalina, al haber sido, según ellos, confundidas como comerciantes. Pero en todo caso, Richard, la situación acá se ha puesto bastante tensa. Las personas que elaboran acá, en lo que es el Emporio Comercial de Mesa Redonda, se siguen enfrentando al personal de la Policía Municipal. Están lanzándose objetos contundentes, piedras. Es una transmisión de RPP Noticias para su plataforma de radio, televisión y página web. Se producen enfrentamientos entre personal de la Policía Municipal, con personas que elaboran en el Emporio Comercial de Mesa Redonda, en el centro de Lima. Julio, las imágenes... La situación se está viviendo en estos momentos. Se da, pues, luego de que personal de la Policía Municipal y del Serenaco de Lima estaban realizando un operativo contra lo que es el comercio ambulatorio informal. Y de acuerdo a lo que se ha informado, las personas que se han acercado a RPP Noticias han denunciado que estas personas han sido confundidas con comerciantes. Han sido confundidas con comerciantes y la policía les ha pegado, les ha agredido físicamente y se ha producido, pues, esta situación que se vive acá en estos momentos. Ya empieza a llegar efectivo de la Policía Nacional, puesto que el trabajo del personal de la Policía Municipal no se abastece en estos momentos. Continúan las quejas acá de las personas que señalan de que...